Pues, hola a todos. Esta plática trata un poquito de matemáticas, no mucho, solamente las bases de la programación funcional. Yo me llamo Héctor, soy tech leader en una empresa que se llama HAL y desarrollamos producto tecnológico en general. Por ahí leí un chiste que me gustó, de alguien que está explicando programación funcional y dice que igual que yo, no tiene la credencial oficial de programador funcional, no se Haskell, no se LISP, no se escala, no se otras cosas, entonces no me pertenece a la credencial oficial, no tengo eso, pero vengo a compartirles lo que he aprendido a lo largo del camino, sobre todo con el Ixir. El Ixir es un lenguaje funcional, pero no completamente puro, que es algo de lo que vamos a hablar a través de la plática. Entonces, la agenda de esta plática consta de cuatro partes principales. Las bases de la computación, el cálculo lambda, la logica combinatoria y las aplicaciones con el Ixir, que realmente están repartidas por toda la presentación. La primera pregunta es, ¿a quién le gustan las matemáticas de aquí? Bueno, casi la mitad y eso está bien. Antes de empezar a hablar de matemáticas, quisiera preguntar, ¿quién tiene una definición clara de lo que es la programación funcional? ¿Quién me puede dar una pequeña definición de qué es? ¿Nadie se atreve? Bueno, si a alguien se le ocurre, aunque sea buscar a veces un poquito en internet, va a encontrar doscientas definiciones diferentes de lo que es programación funcional. Cada quien lo explica según su experiencia, según el lenguaje y empiezan a hablar de cosas raras como paralelismo, algunos clacazan inmediatamente con el paralelismo, hablan de transparencia referencial o de transparency, hablan de lazy loading, hablan de inmutabilidad, de funciones puras, de monadas y un montón de cosas que son palabras raras que en general los programadores no entendemos. Algunas cosas son más de matemáticas que de programación. Entonces, justo para encontrar una definición de, les digo, no tengo la credencial de programador funcional, pero para encontrar una definición me costó mucho trabajo. La que más me convenció fue una que voy a explicar después, porque primero vamos a hablar de las bases de la computación. Otra pregunta y esto tiene mucho que ver con todo lo que hacemos. ¿Qué es algo computable? ¿Qué es algo que se puede calcular? ¿O cómo lo definimos? ¿Se lo han preguntado? Esa pregunta viene de muchísimo tiempo atrás. No sé si han leído un poquito acerca de las bases de la computación. David Hilbert era un matemático de por ahí de 1920 muy loco que quería poner unas bases, que quería poner las bases de las matemáticas definidas desde un lenguaje a partir del cual cualquier problema que se pudiera poner en ese lenguaje se pudiera calcular la solución de ese problema matemáticamente y mecánicamente sin tener intuición. ¿Va? Este problema, bueno, uno de todos los problemas que él puso, él puso 10 problemas, pero este problema se llama que se llama Echangered Problem que viene desde un poquito antes que él. No sé si ustedes han visto esta imagen en internet, es la máquina analítica o la máquina calculadora de Leibniz. Esta la hizo por ahí de 1600 y cacho y él soñaba con definir un lenguaje el cual se podía introducir en una máquina y esa máquina automáticamente calculara cualquier problema que se le diera. Entonces, el sueño de tener una computadora viene desde mucho antes de que nos lo imagináramos. Viene por ahí de 1600. Entonces, él soñaba con esto, con tener esta máquina a la cual le pudieran introducir instrucciones y calcular cualquier problema sin intervención humana o sin tener las características humanas. Y lo que dijimos hace rato de David Hilbert es lo que se llama el problema de la decisión. Entonces, en pocas palabras este problema dice que cómo podemos saber si cierto problema matemático definido con un lenguaje específico sabemos si tiene solución computable o no. Entonces, llegó este simpático señor a romperle sus ilusiones en primera para hablar de lenguajes, de un lenguaje matemático universal. No sé si lo conocen, es Kurt Gödel y le rompió sus ilusiones con el teorema de la incompletitud. Él demostró que no hay un lenguaje matemático completo sin el que no se puedan hacer suposiciones. Pero, sobre el trabajo de Kurt Gödel trabajaron dos personas muy importantes que todos hemos escuchado de ellas. trabajaron sobre primero definir qué es un algoritmo o qué es algo efectivamente computable. Ahorita ya todos sabemos que es un algoritmo, ya todos lo podemos definir, sobre todo si somos programadores. Algunos dicen que es lo que decimos cuando no queremos explicar qué hacemos, pero ya todos tenemos una definición clara de un algoritmo que es una serie de pasos concreta y finita para resolver algo. pero ellos no lo tenían tan claro, no sabían qué podía ser algo efectivamente computable. Entonces, la primera solución, bueno, la primera digo, no porque fue la primera que surgió, sino porque es la más conocida y algunos opinan que la más potente es la máquina de Turing. Esto es una solución en pocas palabras imperativa, una solución que define una serie de pasos a partir de los cuales una máquina imaginaria en una línea infinita define o resuelve un problema. Esta es la solución como más intuitivamente fácil de entender y por eso justamente es la más famosa. Pero tiempo antes de él un señor llamado Alonso Church definió lo que conocemos como el cálculo lambda. ¿Quiénes han escuchado o trabajado un poquito con cálculo lambda de aquí? Nadie, yo tampoco. la solución de la máquina de Turing fue más o menos en 1936. Él desde 1932 ya estaba definiendo el cálculo lambda y su solución es una solución lógica que no necesariamente es secuencial. Justo esta práctica habla acerca de esto. Entonces vamos a explicar los componentes principales del cálculo lambda. Este señor loco definió o encontró que con tres cosas se pueden definir todas las matemáticas con solo tres elementos. Lo primero son variables. Él les puso letras que generalmente van a contener algún tipo de valor después. La siguiente cosa que él definió son las abstracciones que podemos nosotros ya pensar como funciones. el símbolo lambda con la variable a va a devolver o su retorno va a ser el término m. Y finalmente la tercera cosa que necesitamos para definir todas las matemáticas es la aplicación de funciones o la aplicación de abstracciones que se puede definir como m. Con estas tres cosas él empezó a definir hasta los números naturales por ejemplo. Definió cómo sería un cero con la función matemática. Cómo definir un booleano por ejemplo. Cómo definir recursión que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cómo llegó él a la solución de la computabilidad. El cálculo lambda tiene un bueno la aplicación de funciones se lleva a cabo mediante una cosa que se llama beta reduction. Este es un ejemplo del beta reduction. Esa es la función más tonta de la vida. La función está diciendo que va a recibir un parámetro x y va a devolver el mismo parámetro x. Esa es la primera la definición. Ahora vamos a aplicarle el valor 5 a la función que acabamos de definir. Entonces lo único que tenemos que hacer justo mecánicamente es sustituir el valor que estamos dando por la variable en el cuerpo de la función. ¿Qué retorna esto? Lo mismo. Entonces esa es una reducción beta. Esta es un poquito más complicada. Más adelante vamos a ver este combinador. Es un combinador que se llama una función que se llama un combinador. que se llama el combinador Mockingbird. Esta función es la función de la autoaplicación. Recibe una función y devuelve la función aplicada a sí misma. Vamos a probarla. Bueno, esa función es equivalente a la función de abajo. Una función que devuelve una función que está aplicada a sí misma. Y luego la tercera línea es ya es la prueba. Le aplicamos al valor x. No le puse ningún valor para que fuera más claro. Y sustituimos la x en el cuerpo del segundo lambda. Eso nos deja la misma función. Bueno, lo que significa la función de hasta abajo es cualquier función que le pases a esto te va a devolver el valor x, independientemente de lo que haga la función. Y este último es la forma beta normal. Gracias a este proceso mecánico George pudo encontrar que hay cosas que no se pueden calcular y que se ciclan infinitamente por ejemplo. Entonces esa fue la respuesta al problema de Hilbert. Bueno, eso lo logró más o menos por 1935. En 1936 Turing sacó su solución y se dieron cuenta de que era exactamente lo mismo. Cualquier cosa que se pueda hacer en una máquina de Turing se puede hacer en cálculo lambda. Entonces las dos cosas son completamente equivalentes y eso se llama la tesis de George Turing. Eso define que son dos modelos de computación diferentes. La computación a partir del cálculo lambda y la computación a partir de la máquina de Turing. Dos soluciones. Una es lógica y otra es imperativa. Ahora sí, con esto ya podemos definir qué es la programación funcional. La programación funcional es el estilo de programación que usa solamente funciones puras o matemáticas y valores inmutables. Todo lo demás, todas las más características locas que dijimos hace rato se basan en estas dos. Si tenemos estas dos cosas en un lenguaje de programación podemos lograr todo lo demás. Entonces ¿qué es una función pura? Ya hablamos de las funciones matemáticas podemos pensar en una función pura como en una caja negra que no sabemos qué hace qué hay adentro y que siempre que le pasan un valor devuelve el mismo valor. Esta función tiene varias características traslada de un dominio de valores a otro siempre podemos pensar en las funciones así trasladan el valor a a 1 b a 3 y c a 2 y siempre que las llamen van a devolver el mismo valor una de sus características es que son funciones sin efectos secundarios hablando de programación una función pura es una función que no imprime en pantalla que no consulta la base de datos que no toca la red nunca que no va y busca en el contexto general eso es una función pura eso se puede lograr casi en cualquier lenguaje ya hablamos de la función pura no toca el exterior ella no modifica el exterior pero tampoco consulta nada base de datos entonces podemos estar seguros de que todo lo que hagan las funciones puras siempre va a ser lo mismo esto le da varias ventajas la primera de ellas es que son cosas predecibles son ya sabemos como lo vimos en esta línea en esta slide que siempre que llamemos la función f con el parámetro a va a devolver uno entonces eso las predecibles y el ser fácil de entender ahorita vamos a ver unos ejemplos gracias a que siempre se comportan igual son cachables y entonces se puede aplicar una técnica que se llama memoria station yo creo que si todos han programado en elixir este es el ejemplo clasiquísimo de cómo llevar una definición de una función de una serie matemática a elixir que desventaja tiene esta justo esta implementación es lo más lento del mundo y es muy ineficiente ¿por qué? porque va a ser dos veces el cálculo de n-1 y n-2 recursivamente entonces si algún día han intentado hacer ocurrir esta función con un número grande otro no sin embargo bueno otro no pero va a tardar muchísimo sin embargo si esta misma exactamente este mismo código aplicamos memoria station se vuelve muy rápido porque no necesita calcular n veces fb fb bueno fb de n-1 ni fb de n-2 lo calculo una vez lo guardo en memoria y como estamos seguros que es una función pura siempre podemos ir a consultar este valor a la memoria o al caché entonces las funciones puras dan una gran ventaja en ese sentido y ahora han escuchado el término referential transparency que es justo lo mencionamos al principio es la capacidad de poder en un programa sustituir una función por su valor entonces el que una función siempre devuelva lo mismo significa que vamos a poder agarrar el valor o computarlo una vez y ponerlo en vez de la función no importa que ya no se haga después lo podemos poner así esto nos da ventajas más que vamos adelante más adelante vamos a ver entonces no sé si tienen alguna duda hasta aquí todo claro espero que vaya todo claro y ahora vamos a hablar un poquito de esta es la base de la programación funcional y a partir del cálculo lambda salieron un montón más de cálculos y de cosas bastante poderosas para las matemáticas la primera de ellas que quiero hablar es la lógica combinatoria que es un combinador en cálculo lambda en pocas palabras es una función sin variables libres una variable libre en un en cálculo lambda es una que no tiene bindings o que no se recibe como parámetro el ejemplo está aquí la función que acabamos de definir que recibe el parámetro x devuelve la función x o el valor x aplicado a y y es una variable libre en este contexto creo que eso nos deja todos con dudas entonces esa es la definición como clásica pero una función bueno ya una definición más útil es una función que se define a través de otros combinadores pero tuvieron que estar previamente definidos hay toda una teoría de combinadores que igual empezó desde matemáticos locos de hace mucho tiempo que empezaron a definir combinadores nombrados con letras este ya lo vimos que es el combinador idiota este es una función que recibe un valor y devuelve el valor exactamente o también se conoce como la función identidad en elixir se escribiría así es la función más simple de todas después viene el combinador bueno no voy a hablar de todos los combinadores voy a hablar de los más importantes porque hay un montón pero este es otro de los importantes es la función bueno es el combinador de composición recibe tres valores generalmente el x y y pueden ser funciones o generalmente son funciones y z que devuelve esto creo que lo podemos entender mejor en código espero que se alcance a ver es una función f que devuelve una función g que devuelve una función a y es la función f aplicada g aplicada es imagínense espero que todos conozcan el pipe un pipe al revés va entonces es la función composición el ejemplo lo escribí aquí en las palabras más planas que pude entonces imagínense que definimos una función que duplica algo luego ponemos a hacer una composición de una función que suma uno bueno con la función que multiplica por dos esa composición la nombré double plus one y entonces que hace primero le suma uno y después lo multiplica por dos es obvio que es un ejemplo muy fácil pero nos sirve para nombrar lo que generalmente en elixir sería un pipe va bueno sería una serie de pipes lo podemos nombrar elixir no da como tal una función de composición entonces pero es muy fácil hacerla gracias a que es un lenguaje funcional y que las funciones se pueden tratar como valores la siguiente o el siguiente combinador es el kestrel este también es equivalente al valor booleano de true y lo único que hace es recibir dos valores y devolver el primero de ellos el primero de ellos así se definiría en elixir y también se conoce como la función tap en ruby lo que hace es recibir un valor aplicar una función y devolver el primer valor que se obtuvo entonces a veces sirve para hacer logs por ejemplo o para hacer cosas que no son puramente funcionales en este paso intermedio este es el combinador starlink o la sustitución su resultado es aplicar la función x al tercer valor bueno al valor z sería al revés lo primero que hacemos es aplicar el valor y al valor z y eso componerlo con la aplicación de x a z este sinceramente se me hace difícil de entender a mí pero lo incluí por una razón que más adelante vamos a ver y yo creo que muchos por aquí han escuchado del combinador y o el combinador y combinator no la empresa bueno la empresa supongo que se llama así por ellos por este combinador esta es la forma beta del y combinator pero esta forma es inválida en el cálculo lambda porque el cálculo lambda no permite hacer referencia a la misma función entonces la función o la forma canónica del y combinator es esta esta función o este combinador es importante porque define la forma de hacer recursión en un lenguaje que no lo soporta ok entonces esta esta función es una forma muy inteligente de hacerlo y ha suscitado admiración uno de los artículos que leí dice que el y combinator es algo tan grande como el set de mandelbrot o el juego de la vida de conway es algo por lo que debemos sorprendernos y que debemos tenerle reverencia hay gente enferma que se lo ha tatuado en la en los brazos este pero en realidad es una forma muy importante o es un combinador muy importante en el cálculo lambda bueno en el análisis combinatorio para entender un poquito su importancia preguntémonos ¿cómo se cómo implementarían la función map sin iteración? ¿cuál es la forma de implementarlo? la única forma de implementar la función map sin iteración recursión ¿va? entonces si estamos en un lenguaje que no soporta recursión el combinador y o el y combinator nos permitiría implementar la función map ¿va? todo este análisis lo hizo este señor que se llama Raymond Schmullian y escribió un libro que se llama Tumaca Mockingbird en este libro él platica de todos los combinadores en realidad todo esto viene mucho más atrás de él no recuerdo cómo se llama el matemático que lo definió como Schmullian o algo así bueno no recuerdo sinceramente pero era un matemático alemán que le puso los nombres a los combinadores en alemán ¿no? entonces Haskell Curry le sacó las letras principales de esos combinadores y les puso nombres de letras y este sujeto Raymond Schmullian le puso nombres de aves en este libro él empieza a platicar de todo esto entonces es un libro que quiero leer pero lo recomiendo también todo esto genera otra teoría más u otra 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 set de conocimientos más que es el S-K-I Combinator Calculus que dice que todo el cálculo lambda y todas las matemáticas se pueden basar en los tres combinadores principales el combinador S el combinador K y el combinador I esto no nos es tan útil en la programación pero es muy útil en análisis justo de lógica y en realidad el combinador I se puede lograr con el combinador S y K entonces algunos los llaman S-K Combinator Calculus bueno la siguiente cosa después del cálculo lambda de la que se aprovecha la programación funcional es la teoría de categorías es un concepto que no escuché hasta hace poco y tiene cosas tan locas como estas que uno las ve y se rompe la cabeza pero por suerte encontré un libro bastante bonito que lo pone mucho mejor entonces una categoría en pocas palabras es un conjunto de cosas se llaman objetos no objetos como los de la programación se llaman simplemente objetos que no sabemos que son generalmente los nombran con letras en este caso el puerquito A el puerquito B el puerquito C y una colección de arrows ok que transforman un objeto en otro entonces en este libro lo representan con juegos pirotécnicos y esta categoría está diciendo que el objeto A puede ser transformado al objeto B el objeto B al objeto C pero para que sea una categoría tiene que ser transitiva es decir si la función si hay un arrow de A a B y un arrow de B a C hay un arrow de A a C y falta uno aquí representado que es el arrow identidad que es así mismo bueno toda esta cosa locochona de las de las categorías es permite hablar de composición permite hablar de cómo se componen las funciones simplemente la función transitiva de A a C es una función compuesta que es la composición de A a B y la composición de B a C el que escribió este libro de los puerquitos dice que la composición es la base de la programación ¿por qué podemos decir esto? cuando tenemos un problema muy difícil ¿qué hacemos con él? lo rompemos en cachitos y si esos cachos son todavía grandes lo volvemos a romper en cachitos y si son todavía grandes lo volvemos a romper en cachitos pero para entregar la solución completa ¿qué hacemos? componemos esos cachitos de regreso para entregar la solución entonces entender un poquito de teoría de categorías nos va a ayudar a programar mejor este es el libro que les digo creo que está gratis en internet o no sé si lo pirate no, no, no lo pirateé este estaba gratis y justo se acaba de publicar hace poco y en realidad la teoría de categorías es algo para matemáticos pero este libro está enfocado muchísimo en los programadores sobre todo habla por ejemplo de que los sistemas de tipos es una categoría ¿no? entonces todo esto que hablamos ¿qué? un ejemplo de cómo la programación funcional mejora el código este código es el Ixir es la implementación del algoritmo de LON que es el chequeo de tarjetas de crédito un checksum para ver si bueno no es un checksum es un pequeño algoritmo para ver si una tarjeta de crédito es válida un número es válido este código que ni siquiera me ocupo en la diapositiva se puede hacer algo como esto el algoritmo de LON es muy sencillo dice se puede leer justamente de esto a partir de este código podemos sacar el algoritmo de LON voltea los números aquí estamos suponiendo que recibimos una cadena de strings y los transformamos en números sumamos lo que tenemos que sumar que son números pares e impares y luego hacemos el 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 módulo 10 y si da 0 es válido esto es todo el algoritmo de LON bueno falta la función sum que es especial pero comparado con esto es mucho mejor cuando hacemos un programa funcional podemos verificarlo si sabemos un poquito de matemáticas que sea tan familiar de eso ya no me hay tiempo de platicar pero justo cuando muchos saben programación funcional se les hace familiar si ustedes leen un programa funcional se les va a empezar a ser familiar eso lo hace elegible y por lo tanto lo hace mantenible va y lo que hablamos de referencia a transparencia hace que hace que tengamos podamos tener paralelismo gratis que sea como magia si han leído un libro de elixir o si han visto algún ejemplo podemos transformar la función map inmediatamente a paralela sin ningún otro problema esto lo dijo John Hughes dice que nuestra habilidad de descomponer los problemas en partes pequeñas está directamente relacionada a componer o a poder sacar una solución John Hughes es él y les recomiendo que vean una plática justo de José Balín que se llama Hughes Driven Development dice que el equipo de elixir tiene un problema espera que John Hughes saque un paper y lo implementa y él es un gran proponente de la programación funcional entonces su paper se llama así Why Functional Programming Matters y no hablamos de otras cosas casi se me va a hablar de Haskell Curry que es un pecado cuando hablas de programación funcional no hablamos de functions de evaluación lazy de monadas de monóides de conexiones infinitas pero hay un montón de recursos para aprender todo lo que explican de programación funcional está en Haskell les recomiendo que se capieran en Haskell para aplicar esta cosa de combinadores y de cosas locas en elixir hay una hay una librería que se llama Quark y otra que se llama Witchcraft que justo parece magia y eso es todo muchas gracias 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 Gracias.